La ciudad de Guadalajara será la sede del Premio Bienal Mario Vargas Llosa en sus ediciones del 2019, 2021 y 2023, anunció Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara que ya está albergando regularmente actividades tanto de la FIL como del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, será la sede del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, lo que complementará la vocación del Centro Cultural Universitario, donde ya se ubican, como ustedes saben, la Biblioteca Juan José Arriola, el Centro Documental Carmen Balcels y la librería Carlos Fuentes. Que es un gran privilegio, un gran honor, el hecho de haber podido trasladar, gracias a la pasión cultural y literaria del doctor Padilla, haber podido trasladar a Guadalajara el Premio Bienal Vargas Llosa. Para el referido premio, la capital Tapatía contará con un festival literario de alto nivel, integrado por cerca de 40 autores, quienes participarán en charlas y conferencias abiertas al público. El festejo del 2019 tendrá la presencia de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, y el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara será la sede de dicho encuentro a realizarse del 26 al 31 de mayo próximos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.